Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, yendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Aquí vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, debe estar trabado, tú caminando, tú iluminas todo. Los cinco minutos, me hacen florecer, te recuerdo, Amanda. La calle mojada, yendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Aquí vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió la sirena, que nunca hizo daño. Que partió la sirena, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Mucho no volviera, poco Manuel. Te recuerdo amar, la calle mojada, yendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.